Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Vamos a seguir avanzando en la lectura y gracias a Dios, hoy terminaremos, Dios mediante con la lectura del capítulo, de los cuatro capítulos del libro de Malaquías. Y así terminamos con el Antiguo Testamento, en esta maratón extraordinaria y edificante de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios, gracias por darnos la salud necesaria, el tiempo, los recursos para poder avanzar en la lectura de tu palabra en un año, hoy terminando con el Antiguo Testamento. Dios, háblanos, háblanos a través del libro del profeta Malaquías. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el último de los libros del Antiguo Testamento y, casualmente, también tiene relación con que es el último de los libros canonizados, que forman parte de la palabra inspirada por Dios en la línea histórica del pueblo de Israel, en Malaquías, cuyo autor es Malaquías, alrededor del cuatrocientos treinta antes de Cristo. Enfrentar al pueblo con sus pecados de adoración falsa y corrupción es el propósito y restaurar su comunión con Dios. Miren, adoración falsa y corrupción, ¿por qué? Porque el pueblo no se transformó en idólatra después de que Dios mandó a sus profetas y construyeron el templo, pero sí tenían todo un sistema religioso falso basado en apariencias y corrupto, donde todavía seguían practicando injusticia social, idolatría y idolatría. Quiero decir, idolatría en cuanto a avaricia, eso quiero decir, idolatría en avaricia, no en ídolos de estatuas. Y en lo que sería la manipulación de las personas y el adulterio. Ya lo vamos a ver sobre todo en lo que serían los sacerdotes, los líderes del pueblo. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Amor de Dios por Israel, versículo 2 es el título. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta. Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y desbasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edón podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intentes reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de la frontera de Israel. El versículo 6 está titulado Sacrificios indignos y ahora con respecto al pueblo de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. O sea, es muy obvio. Agarraban lo que estaba mal, lo que sobraba, lo que estaba enfermo, lo que estaba dañado, lo que estaba con defecto y lo ofrecían al Señor. ¿Se entiende, no? Lo ofrecían al Señor para zafar. Miren, me hace acordar cuando un pastor me dijo, Rodo, en las ofrendas de nuestra iglesia habían hasta billetes falsos. Gente que ponía billetes falsos. Como para, toma, para el Señor, para la iglesia. Qué necedad, ¿no? Qué necedad. Y ni que hablar de los billetes más rotos o viejos que habían, ¿no? Que más o menos tiene que ver con eso, salvando la distancia de lo que era un ofrecimiento de animales y lo que es hoy la posibilidad de dar billetes como ofrendas, ¿no? Pero cualquier otra cosa, querer donar ropa que esté llena de agujeros o sucia. Y venimos con apariencia de, lo hago, quiero donar esto para el servicio, la obra de Dios. Y damos de lo que nos sobra, pero que esté o mugriento o roto. Bueno, eso hacían estas personas. Y tendrían que tener la conciencia de hacerlo bien, pero lo hacían. Y se presentaban con objeciones. ¿Cómo puede ser esto? Fíjense que sigue diciendo. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Entonces, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrendas de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica a uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Tremendo, ¿no? Y así vamos al capítulo 2, titulado Advertencia a los sacerdotes. Escuchen, ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces, por fin sabrán que yo fui quien los envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron y estafaron, ni anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica a mis instrucciones. Un llamado a la fidelidad es el título del versículo 10. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. ¿Me explico? A ellos no, pero a las mujeres sí. Las mujeres sí. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permaneces fiel a la esposa de tu juventud. Fíjense, como por las razones que quieras, de repente Él se cansa de la esposa y adultera. Y luego se deja el pacto matrimonial, le da una carta de divorcio y se casa con otra mujer. ¿Cómo puede ser posible eso? El pacto matrimonial es el pacto más sagrado que tenemos. Este anillo que tenemos en la mano es una señal del compromiso que hicimos de ser uno hasta que la muerte solamente nos separe. Por eso hay que cuidarnos, por eso hay que avanzar en ese sentido y retroalimentar el amor y la separación y el divorcio no son una opción para los matrimonios cristianos. ¿Me escuchaste? Nunca se va a pasar por mi mente la separación. Nunca se me va a pasar por la mente el pensamiento de decir, bueno, me voy a separar o me voy a divorciar. No, no es una opción. La opción es comunicarnos, la opción es reconocer, es cambiar. La opción es pedir perdón y perdonar. No hay otra opción en el propósito de Dios, aunque el mundo y la carnalidad sí generan esa opción y aquí vemos a las personas que sí lo han hecho. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, le dice Dios a los sacerdotes. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjense cómo, más allá de reprender el pecado, lo que hacían eran alentarlo. Porque, bueno, Dios conoce los corazones. No, 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 porque Dios conoce los corazones. Aléjense del pecado. Y eso estaría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la ley de Moisés y en el tiempo de gracia en Jesucristo y el Espíritu Santo. Leemos el capítulo 3, titulado El día del juicio venidero. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, que es el Elías, que va a mencionar al final del capítulo 4. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén les lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos, opriban de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Fíjense, lo mismo que les dijo a los antepasados, lo mismo de una u otra manera les está pidiendo que cambien y que vean y que realmente se encuentren frente al Señor en su santidad cara a cara con estos temas. Un llamado al arrepentimiento, aún también el último libro del Antiguo Testamento tiene un pasaje acerca de esto, versículo 6. Yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Como que indignantes, ¿no? Como que indignados. ¿Cómo? ¿Cómo nos decís eso? ¿En qué te hemos estafado? Y dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Bien, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto está buenísimo porque entendamos, la iglesia no está sustentada, sobre todo en los países de Latinoamérica, por el Estado. No recibe un sueldo. La iglesia se sostiene a sí misma a través de los fondos que recauda la misma iglesia. A través de los diezmos, las ofrendas, créase o no en los diezmos o las ofrendas. La iglesia necesita ser sostenida. Más allá de que en la discusión de que el diezmo sí, el diezmo no, yo soy participante de que toda ofrenda sea la décima parte de lo que gano, o sea una ofrenda abundante, o sea una ofrenda de acuerdo a lo que tengo como las dos monedas de la viuda pobre, son necesarias y darlas con un corazón alegre y darlas con un corazón generoso para que la obra de Dios se sustente, para que los siervos de Dios que viven de la obra de Dios puedan sostener a su familia y también crecer en su economía, pero desde un punto de vista equilibrado, justo y honesto, y para que la obra de Dios crezca en la construcción, restauración, pago de impuestos, etcétera, etcétera, el afianciamiento, la compra de equipos, insumos de evangelismo, biblias, etcétera, etcétera, materiales para que el pastor pueda crecer en su conocimiento y ser buen maestro de la palabra, institutos bíblicos, pero tanto, tanto que hay para hacer y todo eso se sustenta con nuestros diezmos y ofrendas. Por eso es que a Dios lo pide así. Por supuesto que hoy puede ser dinero, tiempo, esfuerzo o recursos de otro tipo. En aquel momento tenía que ver con alimentos, sobre todo con alimentos, que eran parte del sustento de la casa y de los sacerdotes. Dice así, sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Porque en el versículo 13 dice, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Entonces el 14 sigue diciendo, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Promesa de la misericordia de Dios, versículo 16, dice así. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Les tendré compasión así como un padre le demuestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen, aunque aparentan estar en el templo. Y eso es así. Por eso siempre Dios separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas parte de su pueblo, los cabritos destinados al infierno. Pero son animales semejantes en color, en apariencia, pero son diferentes en esencia y en naturaleza. Capítulo 4 y final de la lectura de hoy y del Antiguo Testamento. Me pone tan contento y le doy tantas gracias al Señor por esto. Capítulo 4. El día del juicio venidero. El Señor de los ejércitos celestiales dice El día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, lanzados al lago de fuego y azufre, agrego yo. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como cerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Y así nos habla de Elías, aquel Elías que estaba profetizado que iba a venir y que Jesús mismo dijo que ese Elías vino. Y se refería a Juan el Bautista, no como reencarnación, sino con el espíritu, la fuerza de Elías. Y también su apariencia, en cierto sentido. Hasta aquí la lectura del día de hoy, hasta aquí la lectura del libro de Malaquías y hasta aquí la lectura de todo el Antiguo Testamento. Gracias Dios por darnos la salud necesaria para poder llegar hasta este momento del video. Muchas gracias Señor. Si te gustó el video, ponele me gusta. Te felicito porque si seguís hasta acá, significa que estuviste leyendo con nosotros la Biblia. Te felicito. Y si te ingresaste al video hace poco, bueno, está toda la lista de reproducción en el canal para que puedas aprovecharla al máximo. En donde quieras empezar a leer. Aprovecha todas las listas de video de reproducción que tenemos en el canal para edificar tu vida en base a lo que enseña la palabra de Dios. Y será hasta mañana, Dios Mediante, donde comenzaremos con el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 1. Chau, chau.